Pedro, para cerrar, y esta sí, la última, tuviste también un entredicho con el empresario de Sergio Spolky a raíz de algunas presenciones, unos análisis que habías tirado vos y que de repente levantó cierta polvareda porque fuiste foco de críticas demasiado infundadas, ¿no? ¿Cómo te trató eso? Yo no tuve ningún entredicho, yo hice una columna en la televisión pública como hago siempre y como vengo haciendo hace años y donde dije algo similar a lo que dije con ustedes que toda ocupación provoca resistencia, él quiso interpretar con esto que yo estaba justificando el asesinato de tres jóvenes israelíes, cosa que es falso, no es verdad y después dijo otras cosas que como manifesté en alguna que otra entrevista me extrañó que dijera porque él es rabino y que mintiera abiertamente y dijera que yo oculto mi identidad judía es absoluta, una tontería y además es desviar el debate de eje Eso te iba a preguntar justamente, ¿cuánto de esta cuestión mediática quizás que se haya formado no tiene que ver con desviar el debate? Yo creo que sí, yo creo que sí, es que ahí está el tema, cuando uno personaliza lo que hace es cambiar el eje, de hecho mucha gente empezó a acusarme de todo tipo de cosas como si yo fuera responsable del asesinato de tres jóvenes israelíes o fuera responsable de que Israel está bombardeando la franja de Gaza Mi rol como analista, como académico, como periodista es tratar de analizar lo que está sucediendo Fíjense que yo en ningún momento condené los bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza porque no es mi rol ni condenar los bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza ni condenar ningún tipo de asesinato Lo que yo tengo que hacer es analizar la realidad y tampoco a nadie le interesa si yo condeno o no condeno, es irrelevante si yo salgo públicamente a condenar algo y señalar con el dedo eso está muy mal, como si yo tuviera un atributo moral para condenar algo Lo que yo tengo que hacer es tratar de analizar, dar el contexto de por qué sucede algo y después cada uno tomará la posición que quiera, por supuesto Bueno, algunos malinterpretan, yo creo que tiene que ver con sensibilidades que hay dentro de un sector pequeño, muy pequeño de la comunidad judía pero que hace ruido, que le molesta que hablen de ocupación y que quieren tapar el sol con una mano El problema central entre palestinos e israelíes es la ocupación israelí de 1967 Mientras eso no se resuelva, no se resuelve nada Pedro, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un abrazo y bueno, hasta la próxima Un gusto conversar con ustedes como siempre Gracias Era Pedro Brieger, periodista, especialista en política internacional sociólogo, titular de la Cátedra de Sociología del Medio Oriente en la Universidad de Buenos Aires y lo verán ustedes los sábados, los días de semana en Vicente y Vicente Internacional un gustazo que nos damos para aclarar algunas cuestiones que tienen con el Medio Oriente Hablamos de Medio Oriente, otra vez, sí y escape, dedico un tema a todo esto Intifada La Cátedra de 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 la Cátedra